Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde, bienvenidos a otro show de Ross. Aquí andamos ya en la sección de bolsas que tienen amarradas al frente, que son las de más alta gama. Y miren, aquí luego luego tienen a Michael Kors en color verde, con su correa así bien hermosa, solamente un compartimento. Esta sale al bajísimo, ¿para dónde vas? Al bajísimo precio de $70 dólares. ¿Cómo la ven? ¿Les gustó o no les gustó? Y esta como que se me hace conocida, es de $70 dólares. ¿Si la miramos el otro día o no? ¿No verdad? Pero está bien bonita, $70 dólares por ella, un compartimento, cadenita y luego corre ajustable. Calvin en $60 dólares. Es pequeñita, trae un monederito y su correa como me gusta, ancha. Y esta creo que no debe de estar aquí, pero alguien la amarró. Sale a $23 dólares y la marca es Bueno Collection, con bastante compartimento. Y creo que esta es una de hombre, Michael Kors. ¿Qué bonita? Miren su correa también así. Esta es de $70 dólares. Precio original de ella, $248. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos están ahorrando? En esta tienda. Bastante, mis amigas. Me gusta. Tienen esta Michael Kors, pequeñita. Que es de $75 dólares, en color negro y gris. Tiene espacio para su celular, tiene espacio para las tarjetas y un cierre ahí. Correa angosta. Estas creo que ya las conocemos. ¿$100 dólares? Se me hace un poco muy carita para una bolsa. Sí, miren. Vean esto nada más. ¿Qué maldad? Es una Calvin. Y en la etiqueta dice Michael Kors. Esta es una bolsa que cuesta aproximadamente sesenta y tantos, pero alguien de cambio de etiqueta. $120 dólares por esta. Y luego aquí tienen esta en negro, de Calvin, en $70 dólares. Esa sí. Está bien hermosa con su monederito. Estas ya las conocemos. $100 dólares. Y luego acá tienen más. $130 dólares por Michael Kors en blanco, con su correa así. Tiene hasta una tarjeta aquí. Ahí tiene el papel, ese se le quita, ¿ok? Y luego como un sling de Michael Kors. Este sale a $50 dólares. $198 precio original. Nada más que saben lo único malo, que está bien pequeñito. Bueno, pues no está pequeñito. Es como del tamaño de una crossbody. Esta floreada. Esta floreada. La cadenita, correa angosta, ajustable. 70 dólares por ella y era de precio 168 al principio apenas empezamos a grabar y ya se me empezó a trabar la lengua Carl Langerfield 70 dólares por esa tiene cierre en la parte de arriba esta creo que es Ralph Lauren 130 dólares por ella esta es una cadenita y miren otra de Michael Kors de hombre y este ya lo conocemos creo que es un costalito Ralph Lauren que les enseñé el otro día creo que el resto de cosas ya las conocemos vámonos a las bolsas regulares voy para las bolsas pero aquí en este bracito tienen las que les enseñé el otro día de Calvin, esta tela estira y las tienen en negro también por 20 dólares en todos los tamaños ok, ya ando en las bolsas regulares, tienen aquí algunas Tommy Help Beggers que son mochilitas esta sale a 35 dólares es tamaño escolar pensé que tenía espacio para el laptop pero no dice nada acerca de eso 128 precio original la tienen aquí por 37 y esta es así creo que esta ya la habíamos mirado en otra tienda y miren una negra náutica un poquito más pequeña que el tamaño escolar esta sale al bajo precio de 23 dólares en color negro me gustan más las Tommy's Yes, pequeñita esta es así y es de... ¿dónde estás precio? ¿saben qué? no tiene el precio aquí tienen otra pero esta es una Vance en color negro y sale a 17 dólares aquí está una Yes que volvieron a empezar a llegar ¿dónde la cuelgo? quiero enseñárselas pero no quiero estar ahí agachada la flojera mis amigas como que está un poquito sucia pero eso se limpia es como material alonadito 32 dólares por ella y es... quiero decir que tamaño escolar pero un poquititito más pequeñita aquí la tienen miren y no está sucia 32 dólares está bonita ¿no? en todo negro gris de la marca Tommy Hilfiger en solo 23 dólares el otro día en Burlington encontramos una Tommy Hilfiger una carterita que le va perfecta a esa bolsa era color gris esta también está bien bonita miren las franjitas hermosas cierra el centro dos compartimentos a los lados a 30 dólares es último que así encontramos cosas aquí steam madden llena de papel en 25 dólares luego aquí está esta otra también cierra el centro dos compartimentos a los lados y esta sale a 30 dólares en el otro día les enseñé el costalito en color café aquí lo tienen por 25 dólares Tommy Hilfiger en negro cierra así nada más con esto un compartimento dentro y esto que es salmon hadley en 15 dólares es un slim esas ya las conocemos más que es ya saben que aquí es una de las cosas que más se encuentra 10 y Tommy Hilfiger 50 dólares por esta esta carl langerfield se acuerdan que les enseñé una en rosa pues esta está más grande que la rosa también tiene cierre en la parte de arriba y su correa es así bastante pero bastante grande estas son usualmente de 10 dólares es light dream la correa es así un compartimento en la parte de arriba perfectas para nuestras chiquillas cuando ya quieren empezar a usar bolsa miren otra en todo negro con cierre en la parte de arriba es así y sale a 40 dólares esa me gusta como que está un poquito diferente verdad estas han estado llegando bastante en diferentes colores 35 dólares tienen este compartimento aquí cierra a un lado y luego a la otra orilla tienen otro compartimento corre angosta y a ver una cangurerita de la marca Kelvin esta está de buen tamaño 20 dólares por ella y dice que es tamaño petit mediano miren está de buen tamañito me gusta eso como eres que es ok ya te conocemos le damos para acá a ver que más encontramos creo que nos queda un pasillo más de bolsas y esta tienda como pueden ver no se compara a otras donde hemos entrado que tienen puños y puños de bolsas en los anaqueles o en las colgaderas estas saben como les dirán 10 dólares por esta super bonita tiene cadenita y lo corre así en la parte de arriba otra bien hermosa 108 dólares precio original su correo es así y sale a 20 dólares y miren esta grandísima la tote de yes cierra con un botón y parece que tiene un cierre aquí al centro miren sale a 40 dólares está grande mis amigas para su ropa sucia 10 dólares por esta grandísima que está el otro día también les mostré una bolsita no una bolsita sino era una carterita que le iba muy bien a esta de la marca yes 35 dólares por esta que bonita les digo que de tanto andar en las tiendas de repente mira uno algunas cosas en una tienda y luego otras en otra ahí hace jueguitos uno esta es la que les estaba mencionando hace rato miren el bolso que me encontré de la marca Tommy Hilfiger creo que estos los hemos encontrado en negro y en azul marino sale a 33 dólares cierra en la parte de arriba super grandísimo está muy bonita esa si ya la conocemos pero miren que preciosa se las enseño nuevamente porque tiene dorado y me encanta sale a 38 dólares y la última bolsita aquí crossbody Tommy Hilfiger de 24 dólares está hermosa también ok vámonos a otra sección de la tienda andamos en los pantalones extra grande que es el tamaño 16 de mujer tienen estos de la marca Chahari en 13 dólares estos son así así Levi's 13 dólares por estos se les está saliendo el hilo a la bolsa en azul marino y esta es marca Joey en 11 dólares son así y de esta muchacha ay no me acuerdo como se llama ahorita Rosaline Sánchez en 16 dólares estos van a ser cortos otros de la marca Joey creo que es la misma cosa color morado de Gloria Vanderbilt sale en 8 dólares super baratos marca Calvin dice que son High Rise Skinny de 25 dólares así y así de la parte trasera misma cosa Jessica Simpson un poquito diferentes estos salen a 20 y son así de la parte de abajo son como straight 15 dólares de NYDJ estos son True Religion en tamaño 16 por 40 dólares si son True Religion eso es lo que dice si por esto me doy cuenta que si lo son son skinny también de la parte de abajo y light wash otros estos ya rebajados a 12 dólares original estos eran de 17 Nine West en 18 dólares estos son así mismos True Religion el cinto de este me gusta salen a 18 dólares Nine West de negro por otros 18 dólares y estos son skinny Lee son así y salen a 12 dólares super baratos otros otros de la marca Lee Michael Kors en 25 dólares y estos son así tienen su MK ahí con sus diamantitos bien bonitos Nine West en 18 dólares Levi's en 11 dólares y son straight también ya saben que en esta sección si quieren pantalones solamente díganme su talla díganme lo que buscamos y le echamos una vueltecita a revisar a ver que tienen 6 dólares por Old Navy miren mis amigas les digo que Ross ya les compré todos estos son en tamaño 2 Nautica tamaño 17 que bien todo esto me gusta Nine West en 17 dólares estos son tamaño 4 Jessica Simpson en 17 dólares y estos bien cómodos en 8 creo que estos ya los conocemos ya se los he enseñado en otras tiendas ahí vamos a darle a otra sección de la tienda otros Nine West 15 dólares vamos a la sección de ropa de niñito y niñita 13 por estos y Levi's en 15 ando en el tamaño 2 de niñita y empezamos con este set de la marca Puma 9 dólares por este está bien curiosito y miren este que hermoso 11 dólares viene con la faldita y la blusita de Minnie en 10 dólares este viene con sus leggings y este de mariposas 9 dólares bien suavecita la tela este está muy bonito el color sale a 9 dólares y es así con florecitas y en el chorecito miren este 8 dólares y son 3 piezas la rosita la headband y el chorecito otro bien hermoso Little Last es la marca y sale a 11 dólares chorecito vestidito y headband algo en rosa de la marca GKNY por 11 dólares miren los pantaloncitos que lindos tienen al Stitch en 7 dólares este está muy bonito también otro de Minnie en 8 dólares y otro de Minnie y Mickey en 9 dólares este tiene su chorecito y la blusita miren este el color me encantó 3 piezas por 8 dólares y este también de Little Last en 13 dólares que colores tan felices verdad como pueden ver tienen mucho de la marca GKNY del que ya les enseñé ahorita en zapatito de niñito y niñita tienen de Mickey Mouse este sale en 16 dólares y son tamaño 7 están bien bonitos verdad me encantaron y miren estos de Disney 15 dólares y estos son tamaño 6 los pumas estos bien coloridos ay a mi me encanta hacer zapatitos de niño y niñita 23 dólares por ellos y son tamaño 8 miren eso cuánto color y luego tienen Tommy's así en estos bellos colores por 25 dólares estos son tamaño 6 miren apenas me di cuenta que los pumitas que les enseñé tenían dinosaurios en la parte del frente qué bellos y aquí tienen unos color pastel pumitas súper pequeñitos 28 dólares por ellos a no son 27 tamaño 4 y salen a 27 dólares me gusta el color bien hermoso a ver qué otros están bonitos unos nautiquita en tamaño 5 20 dólares por esos miren las chanclitas Tommy Hill figures están bien livianitas estas salen a 13 dólares qué diversión ay los Michael Kors chiquititos tamaño 6 también y salen a 23 dólares ay mis amigas cuando tengan nieto o nieta me voy a volver loca hay tantas hermosuras para los bebés aquí en esta tienda que la verdad es imposible parar de comprar 17 dólares por estos de Hello Kitty creo que ya los conocíamos vamos a darle para el frente tamaño 9 de US Sport son de 8 dólares miren unos Nike que están bien bellos son así y salen a 27 dólares tamaño 10 pelen el ojito y busquen mercancía que ustedes son las expertas aquí miren lo que tanto habíamos esperado toallas para la playa en 15 dólares son 100% algodón de la marca Lacoste esta está bien bonita así es la toallita dice que es de 36 por 72 esta es de la marca Home es así y sale a 10 dólares misma marca pero estilo diferente una para niñito o niñita en 8 dólares miren esta Lacoste me enamoré de ella por el color es así y sale a 15 luego tienen en azul 15 dólares también por esta y esta y esta y esta para una bebecita en 8 creo que esta es repetición no no es diferente esta tiene verde y tiene azul otra Lacoste 15 dólares y esta es de esta marca Home 10 dólares por ella ay cuánta cuesta hermosa me quiero llevar todo de este lado tienen un poquito más pero creo que es como repetición nada más miren tanto de dónde esculcarle y nosotras con tan poquito tiempo hola rana miren esa qué bonita está meditando 20 por ella tienen estos para irse camping ya rebajados eran de 25 y lo tienen por 11.99 para organizar sus cositas también rebajado de 7 a 3.49 creo que tiene agarradera aquí ¿verdad? sí cuatro piezas que es como una cerquita sale a 3.49 parece como que todo lo de jardín ya lo están rebajando miren esta para el jardín no tiene el precio así lo tiene 3.49 también qué le puedo plantar ahí y dónde lo puedo colgar está buen precio ese estos son de 5 dolaritos y creo que es uno nada más así pero lo que he escuchado los pajaritos vienen y le roban a uno esto me dijo una muchacha en el trabajo me dijo si vas a comprar uno de esos está al tanto de que te van a ir a robar esto para los nidos así que ahora nos vamos a andar peleando con los pájaros miren cushions para sus sillas en 23 dólares mi nena la Naomi se la pasa de pleito con los pájaros en la casa tenemos un arbolito de plum que es como creo que es como un durazno pero esos sin pelitos morados no me acuerdo cómo se llaman ciruelas bueno vamos a decir ciruelas dio como unas 40 frutitas mis amigas y los pajaritos todo el tiempo se las estaban comiendo pues un día que llego a la casa y toda la fruta estaba en el refrigerador no creen que la Naomi fue y la arrancó toda dijo es que me la están ganando los pájaros de que me la ganen los pájaros me la como yo y le encanta y esa fruta pues la cortó estaban las taciditas las ciruelitas pero pues ni modo si no las comimos bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado un placer siempre traerlas aquí conmigo nos miramos hasta la próxima adiós les eché mentiras échale una vueltecita a su tienda parece que todo lo que es el jardín para el verano se rebajó de precios este bajó de 8 a 5.50 este todavía está a 12 miren la mesita era de 17 ya la tienen a 8.49 así que vengan una vueltecita comprense algo si tienen 55 años o más vengan el martes para que les den un descuento extra ok ahora sí adiós para que les den Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.